¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a ver delineados. Les voy a enseñar mi técnica, les voy a dar algunos tips para que les salga mejor y vamos a usar diferentes tipos de delineadores. Para empezar, yo cuando me delineo los ojos, siempre me enchino mis pestañas primero. Me las enchino y me las maquillo. ¿Por qué? No sé. Lo he intentado sin enchinarme las pestañas y como que... Les voy a poner un ejemplo. Siento como si fuera una carretera, entonces mis pestañas son como topes. Pues me va frenando la mano, entonces voy teniendo como un poquito más de cuidado y más control. Imagínate que vas de bajada en una carretera, en una calle y no hay topes, entonces puede pasar un accidente. Es lo mismo que puede pasar con mi delineado. ¿Qué vamos a necesitar? Esto va a ser nuestra mejor amiga. Toallitas, ya sea desmaquillante o toallitas de bebé. ¿Por qué? Porque es bien fácil nada más como borrar si te equivocaste en algo. Una vez escuché a una maquillista, realmente no recuerdo quién era, pero dijo algo bien cierto. Si no eres buena maquillista en líneas, o sea, si las líneas no te salen como derechitas y perfectas e iguales y todo, tienes que ser una buena desmaquillista. Entonces que puedas saber borrar tus errores y dejar todo como si no hubiera pasado nada. En este caso vamos a usar cuatro tipos de delineadores. Un plumín, dos delineadores líquidos y un delineador en gel. Y como les dije, yo primero en chino maquillo mis pestañas, entonces eso es lo que voy a hacer. Las voy a maquillar con Mercury Glow de Kegel Javive. Ok, otro dato curioso acerca de mí. Siempre, siempre, siempre me mancho mis párpados cuando me maquillo mis pestañas. ¿Por qué? No sé, no he descubierto qué es lo que hago mal. Vamos a dejar a que seque un poquito porque luego se pegan y se hace un desmadre. En lo que les explico algunos como puntos claves de tu delineado. Puntos importantes. Por ejemplo, yo no tengo el problema de un párpado caído o un hoodie eye como para tener muy en cuenta en dónde, hasta dónde debe ir mi delineado, si debe estar ancho o no ancho. Suponiendo que tengo un hoodie eye, esta, esta pielecita, que es lo que normalmente tienen de más, hay que tomar en cuenta dónde termina el pliegue. Sí, por ejemplo, esto es donde termina el pliegue. Entonces tu delineado no debe de pasar de este pliegue, o sea, no debe estar más arriba. Pero es un poquito complicado explicarlo si no tienes a una persona con hoodie eye para practicarlo. Tampoco hay que hacer tu delineado tan así, en donde todo tu párpado esté extendido. Porque al momento de ver al frente, como cualquier persona normal, siempre hay que ver cómo se ve tu maquillaje con los ojos abiertos. Hay que tratar de hacer el delineado lo más derecha posible tu cara para que al momento de tú abras tus ojos o estés normal, tu delineado se vea bonito. Yo trato, obviamente, cuando me los hago los delineados gruesos, que no pase de esta arruguita de aquí. Porque si se pasa aquí, al momento de yo extender mi párpado ya me manché todo. Podría poner alguna marquita por aquí para guiarme y que mi delineado no suba más arriba de esto, sino que pase por ahí. ¿Sí me estoy explicando más o menos? Si no me están entendiendo algo, pónganme en los comentarios de que la neta no entendí nada del pinche pliegue y vuélvelo a decir. Direcciones en donde debe ir tu delineado. Lo que normalmente hacen es que vaya en dirección hacia tu ceja. Por ejemplo, iría en una línea así. Hay que tener cuidado de no hacerla ni muy paradita, o sea, ni muy recta, ni hacia abajo. Eso da diferentes efectos en tus ojos. Si tú la haces como así muy recta hacia acá o la haces un poquito hacia abajo, tu ojo va a parecer que estás como triste. Todo este tipo de ilusiones hay que tratar como de aprender lo que funciona con tus ojos. Si se acuerdan del video de la rutina de ceja, lo voy a poner como quiera en la descripción de este video. La ceja debe terminar de tu aletilla de la nariz, pasando por la comisura de tus ojos. Ahí debe terminar para que todo esté como equilibrado. Entonces, si hiciste este paso bien, tu delineado debe de ir en esa dirección. Obviamente estas son recomendaciones. Ustedes hagan con lo que ustedes se sientan a gusto. Siempre lo voy a decir, en todos los videos lo voy a decir, porque siempre hay una persona que no le gusta. Estás mal, así no se hace. Mi tipo de ojo no le queda. A mí no me gusta, sí. Entonces, estas son recomendaciones. Esto es como lo hago yo conmigo y con mis clientas. Y pues son como, sí, recomendaciones universales. Entonces, pues vamos a empezar. Algo que deben de saber de mí, como una pésima maquillista que soy, es que siempre me jalo el ojo. Como tengo mucho pielecito aquí, está muy aguadito mi párpado. Y si ven, pues tengo muchos pliegues y todo. Así como que está arrugadito, chiquito. Está como viejito mi párpado. Yo sé que está mal, pero lo hago sin tocarme, no puedo hacerlo. Voy a empezar de lo más difícil para mí, hacia lo más fácil. Lo más difícil para mí son delineadores tipo así. Este es de Diamond Beauty, negro intenso. Ya me han visto usarlo muchas veces en mis videos. Para mí lo más difícil es usar delineadores así de, como de brochita. Y con la varita muy larga. Lo que yo hago primero es, saco el de este, la varita, y le quito el exceso. Y aparte trato como de hacer más planito la brochita. Lo voy a tomar así, de la parte así como horizontal, haz de cuenta. Lo que hago yo primero es hacer la rayita de afuera, la que va hacia mi ceja. Voy a tomar como guía mi línea de las pestañas y hacia en dirección a mi ceja. Voy a empezar desde la comisura. Entonces yo aquí estoy viendo derecho a mi espejo. Hacemos una rayita. Como un movimiento rápido. Después, lo que yo hago es que uno aquí con mi párpado móvil. No lo voy a unir desde aquí, sino una nadita hacia abajo. Para dejar el efecto del triángulo, que es lo que nos gusta y lo que se ve chido. ¿Hacia dónde lo voy a unir? No lo voy a unir como 90 grados hacia abajo. No lo voy a unir aquí luego, luego. Lo voy a unir como a mitad de mi ojo. Para que no sea un triángulo de que... Sino que sea como... Ah, una gradiente. A mí en lo personal, eso es lo que me gusta. Esta es la parte donde me jalo el ojo. Y a la mitad de mi ojo. Ahora lo que sigue es rellenar. Ya rellené. Pero si pueden ver, ahí me manché. La línea no está tan recta. Entonces, aquí es donde usamos nuestras amiguitas mágicas. Realmente, este tipo de delineadores es muy complicado para mí. Para corregirlo con el cotonete, lo que hago es que tomo un cotonetito con tantita crema desmaquillante. Le doy una vueltecita así como en la parte trasera de mi mano para compactar todo el algodón. Y empiezo a borrar. Este es mi delineado con delineador de brochita y con la varita muy larga. Este es de Diamond Beauty, negro intenso. Mi tipo de delineado segundo más difícil es delineadores en gel. Este es de Femme Couture. Se llama Ultra Smooth Gel Eyeliner. Y este lo vamos a aplicar con una brochita angular como esta, súper delgadita. Esta es de Amor Os. Es la 920. Voy a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Primero la línea, lo cae, lo relleno, todo lo que ya expliqué. Ahora con delineador en gel. Importante, solo hay que tomar... ¿Sí se ve? ¿No se ve? En la punta. ¿Sí se ve? La diferencia de este delineado, siento que es más fácil de aplicar, al menos para mí. ¿Por qué? Porque no está tan aguadito, no como que, ¿sabes? No se va por todos lados. Es con una brocha, entonces tengo yo la facilidad de tomarla tan cerca como yo me sienta a gusto. También puedo corregir mis errores con cotonetes, con cremas desmaquillantes, con toallitas. Pues no sé, de hecho me gusta más cómo se ve el gel que este. Si ven la forma, hasta me salió diferente. Este está como más alargadito y este está como más así. Me voy a quitar estos y regreso para hacer otros dos. Vamos a pasar al siguiente delineador. Tenemos otro delineador líquido. Este también es de Femme Couture. Es Get Line Liquid Eyeliner. La varita está chiquita, entonces tengo un poquito más de control. Es la misma idea que con el delineador de Diamond Beauty. Sacamos la varita, hacemos como bien planito la brochita y horizontalmente la vamos a tomar. Ya vieron cómo no me equivoqué tanto con esto. Tengo un poquito más de control. Y aparte lo puedo hacer más delgado porque yo puedo justo donde quiero pasar la varita, la brochita, lo que le quieran llamar. El hecho de que sea líquido me causa algo porque como que se mueve y como que así, ¿verdad? Como que la puedes regar bien fácil. Pero también como está pequeñito, pues tienes más control. Vamos a pasar con el último delineador que creo que para mí en lo personal es lo más fácil de manejar. Va a pintar un poquito así como medio cucho porque ya tiene bien poquito. Este delineador lo usaba siempre al principio de mis videos cuando recién empecé mi canal. Es Real Colors Dramatist. Es un plumín y tiene la puntita muy fina realmente. ¿En qué nos ayuda que tenga la puntita muy fina? En que la rayita de esta, la que va hacia tus cejas y esté como muy sharp y muy... Misma pinches idea. ¿Por qué? Pues porque así siento yo que es más fácil. Así aprendí yo y no tengo diferentes técnicas. Hay mucha gente que tiene técnicas diferentes según lo que esté usando. Yo no. Ahorita los emparejo, ¿no? Hay tiempo para esto. Este es mi delineado con plumín. Realmente este es mi tipo de delineados favoritos. Que empiezan gorditos y terminan flaquitos. Pero como curvito, no tan recto como esto. No sé por qué me salen diferentes mis delineados con diferentes productos. No sé si sea el producto en sí, en cómo lo manejo y así. Porque mi técnica realmente es la misma. Pero pues tiene ese agarre diferente y todo. Si se dan cuenta, este es muy parecido al delineado que hago con el delineador en gel. Como que el tener la... O sea, más cerquita el agarre me da un efecto diferente que hacerlo desde más lejitos. Creo que hay más o menos, ¿no? Ya están más o menos iguales. Eso fue todo por el video de hoy. En verdad espero que hayan podido aprender algo sobre la técnica, sobre cómo hacia qué dirección traerlo. Pero sí hay que practicar. No estoy diciendo que estos sean enchiladas. Espero que les haya servido este video. Espero que les haya gustado. No olviden darle un like si les gustó. Compartir, comentar si tienen alguna duda. Y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo Moi. En Facebook, Instagram y Twitter. Y también en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.